Para manifestar el apoyo total a las Amazonas de cara a la gran final que sostendrán este lunes en el partido de vuelta contra las Águilas de la América, el Club Tigres abrió las puertas del estadio universitario para el público en general, registrando una buena entrada solo para presenciar un entrenamiento. La sorpresa sin duda fue la presencia de la defensa Bianca Sierra quien sufrió una fuerte lesión en el partido de ida y quedó descartada para el encuentro decisivo en donde las felinas tienen la ventaja en el global de 1-0.